De esta forma querían llegar nueve inmigrantes magrebíes hasta el atraque del puerto de Ceuta para, desde aquí, colarse en uno de los buques de la ACCIONA. El intento ha resultado frustrado tras ser localizados por la policía portuaria y agentes del Frontex. El intento ha resultado de la policía portuaria y agentes de la policía portuaria y agentes de la policía portuaria y agentes de la policía portuaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!